En este momento ya está grabándose. Ok, perfectísimo, entonces. Bueno, tengan todos, todos, muy buenos días. Realmente para nosotros como Escuela de Capacitación Judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, es gratificante ver más de 235 personas actualmente conectadas. Y pues para nosotros nos motiva y al mismo tiempo les agradecemos su tiempo de quererse actualizar en estas áreas, en estas materias de derecho privado y sobre todo las nuevas tecnologías. Como sabemos, estamos en el ciclo de conferencias denominado, efectivamente, el derecho a las nuevas tecnologías y su aplicación en el derecho privado y procesal. A partir de ahí, pues, vamos a tener una serie de conferencias virtuales en las cuales vamos a tratar estas temáticas. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. También doy la bienvenida a la señora concejal Máster Verónica González Penado, al señor concejal también, el licenciado Santo Guerra Grijalva, a la señora magistrada presidenta de la Cámara Tercera de lo Civil, la maestra Patricia Ivón Inglés Aquino, y a la subdirectora de la Escuela de Capacitación Judicial, la licenciada Bessi Aguirre. A partir de ahí, pues, como sabemos, vamos a tratar algunas temáticas el día de ahora sobre esto de... ya iniciamos con la primera conferencia y hay una reflexión que quedó por ahí que es que la realidad es cambiante. Por lo tanto, el derecho tiene que evolucionar y tiene que regular las nuevas circunstancias que se le presentan. A partir de ahí, algunos autores hablan, por ejemplo, el Banco Mundial habla de la Cuarta Revolución Industrial o la Revolución Industrial 4.0. A partir de ahí, por eso es que se han configurado estas conferencias sobre estos temas. De ahí, pues, cedo la palabra a la licenciada Verónica Lisset González, quien va a dar un saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias. 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 Vengan todos y todas muy buenos días. Compañero consejero Santo Guerra Grijalva, señora subdirectora de la Escuela de Capacitación Judicial, maestra B.C. Aguirre, estimada facilitadora de la Escuela de Capacitación Judicial, maestra Patricia Ivón Inglés Aquino, apreciable comunidad jurídica, señor coordinador del área de Derecho Privado y Procesal de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Alcide Guandique. Cada uno de los comparecientes a este ciclo de conferencias sean bienvenidos. Realmente, reciban un cordial saludo de parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, que estamos trabajando por la mejora judicial. Estamos apostando a este ciclo de conferencias que tiene como característica que es sin límite de cupos. Aquí el que quiere estudiar, estamos dando las herramientas necesarias para que podamos hacerlo. Agradecerle a cada uno de los casi 300 participantes de esta actividad que se han conectado. Agradecerles al equipo de la Escuela de Capacitación Judicial. Y estamos tratando de innovar con temas que realmente son de actualidad. Agradecerle a la maestra Patricia Inglés por su colaboración constante con esta escuela. Invitar a cada uno de los asistentes a que pasen pendiente de las redes sociales del Consejo Nacional de la Judicatura. Estamos para servirles a ustedes y para no quitarles más el tiempo, darles la cordial bienvenida a todos y aprovechar este espacio académico para hablar un poco de inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, maestra. También el licenciado Santo Guerra va a dar un saludo a los participantes. Tengan todos muy buenos días. No sé si me escuchan con claridad. Perfecto. Bueno, un saludo a mi compañera Berito, con quien comparto también en el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Por supuesto, a la maestra Patricia Inglés, que hoy nos viene a nutrir con su conocimiento. Tal vez si la maestra me permite cinco minutitos, quisiera compartirles una pequeña experiencia. Nosotros dentro del Consejo Nacional de la Judicatura coordinamos un esfuerzo de un proyecto de inteligencia artificial aplicada a la función jurisdiccional. Lo culminamos y este esfuerzo se le pasó a la Comisión de Modernización de la Corte Suprema de Justicia y aún estamos a la espera de ver el estudio que ellos le vayan a dar a este proceso. Importante decirles que dentro de mí me toca coordinar lo que es la Cumbre Iberoamericana de Justicia y en esta estamos trabajando un proyecto precisamente de este tema de inteligencia artificial y solo quisiera compartirles un par de apuntes que tengo que hemos recopilado durante estos talleres que hemos hecho hace poco. Estuvimos en Brasil trabajando lo que es la inteligencia artificial aplicada a las resoluciones judiciales. Me acompañó en este caso la máster Verónica, mi compañera del Pleno, y pudimos conocer un par de programas que me gustaría dejarlos ahí en la mesa solo para que tuviéramos una pequeña idea de lo que de lo que es realmente la inteligencia artificial, de lo que va a ser y de lo que ya está haciendo. Vean el caso de Pretoria en Colombia, ¿verdad? Sabemos que el máximo tribunal judicial de Colombia, uno de los tribunales más influyentes en América Latina recibe 2.700 acciones de tutela por día. Y saben ustedes que este sistema de Pretoria es un sistema que se creó en el Laboratorio de Innovación de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en combinación con el Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario de Colombia. Este sistema fue entrenado con más de 2.016 sentencias y permitió extraer de ellas en menos de 2 minutos, un total de 32 casos prioritarios, algo que una persona sola llevaría 96 días hábiles para poderlo hacer. Increíble lo que estos sistemas pueden venir a auxiliar al ser humano en lo que va a ser la función jurisdiccional. Además, el sistema Pretoria es capaz de subir de manera automatizada la sentencia a blockchain, 78 sentencias en 2 minutos, 46 segundos, algo que a una persona de manera manual le llevaría 43 minutos en total. Asimismo, esta herramienta está diseñada para crear múltiples documentos de forma automatizada. Así puede crear 14 documentos en 16 minutos, algo que a una persona le llevaría hoy en día 2 horas 40 minutos de trabajo para hacerlo. Entonces podemos ver que esto logra una eficiencia en el trabajo del ser humano dentro de la función jurisdiccional. Quiero compartirles que esta inteligencia artificial no solo se está ocupando en la rama del derecho, en ingeniería, en casi todas las ramas de ciencia que existen para el ser humano se está ocupando. En el caso Brasil, que fue precisamente el que nosotros fuimos a verificar, estuvimos en el Tribunal Supremo Federal de Brasil, es el caso Víctor, que creo que es el software más avanzado que existe. En el 2018 Víctor analizaba el texto de miles de recursos de apelación presentados ante el Tribunal Supremo Federal y señala lo que, bueno, lo que les puedo decir es que este, en el caso Víctor, tendría una precisión del 90.34% en la evaluación de los recursos que se le presentan al tribunal. ¿Qué quiero que decirles? Yo creo que todos nosotros ocupamos esto de la inteligencia artificial y a veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros ocupamos el teléfono celular, no sé si ustedes han notado que muchas veces uno está pensando en que voy a comprar esta casa o voy a comprar un carro e inmediatamente en las redes empiezan a ver ustedes que le llegan anuncios. Eso es el uso, los celulares utilizando la predicción, utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se ha logrado? Porque tampoco es mágico, ¿verdad? Me decían, yo hice esa pregunta precisamente, ¿qué es lo que se ha logrado? No es que en todas las áreas tienen que ser casos repetitivos, pero creo que hay casos en la función jurisdiccional donde nosotros hacemos funciones muy repetitivas que nos podría venir a ayudar lo que es la inteligencia artificial. En el caso de Argentina, que lo estoy, de verdad que lo estoy hablando de manera rápida, en el 2019 se presentó Prometea, el primer sistema de inteligencia artificial predictivo de América Latina. Este Prometea también tenía muchos avances que ya los están usando, pues uno de los cuales, les quiero decir, algunos de los logros de Prometea predice la solución de un caso judicial en menos de 20 segundos, con una tasa de acierto del 96%. En solo 45 días elaboró mil dictámenes jurídicos en expedientes relativos a derechos de vivienda. ¿Qué es lo que podemos concluir? De las sesiones que nosotros estuvimos, estuvo también Berito conmigo en esas sesiones, es de que estos software que se están ocupando, lo que hacen es recorrer una base de datos, es decir, una jurisprudencia, y aquellos casos que son sustancialmente similares, pueden darles una solución, un proyecto de resolución. Esto facilita mucho el trabajo dentro de los tribunales. Claro que nos podemos extender mucho hablando de este tema, ¿verdad? Yo creo que cuando la tecnología llega, como muy bien lo decía el maestro Edith Alcides, Heráclito lo decía, viene lo único cambiante, es precisamente, lo único constante es precisamente el cambio, y nosotros debemos de irnos adaptando. Les quería compartir esto porque no es una fantasía o una película que vamos a ver ahora en las caricaturas, sino que es una realidad. Sistemas que los están utilizando, estuvimos en Brasil y conocimos la Corte Suprema de Justicia y nos decían, nosotros utilizamos 76 software de inteligencia artificial en la Corte Suprema de Justicia, lo que se canaliza en resoluciones mucho más efectivas porque tienen una tasa de efectividad y margen de error bien bajo. Si ustedes pudieron ver el 96% de efectividad versus el 4% de error, yo creo que ni un ser humano puede llegar a esa tasa de efectividad. Y para concluir, les quería compartir un ejemplo que nos dio un amigo allá de Ecuador, que ellos lo están empezando a utilizar y decía que estos sistemas no solo operan en el sistema judicial, sino que en la medicina se está utilizando. Algunas cirugías como el apéndice y cosas así, lo están haciendo ya estos software, estas máquinas, con una tasa de efectividad del 97%. ¿Qué queremos decir? Que si a ustedes les dijera en este momento, ¿quién quisiera que me opere con esa tasa de efectividad del 97%? ¿El ser humano o la inteligencia artificial? Es algo que debemos de considerar el hecho de que ni el ser humano tiene esa tasa de efectividad del 97%. Algo también que me llamó la atención fue que ni el ser humano puede recorrer 2.600 sentencias, es decir, esa jurisprudencia en menos de dos minutos. Lo que un colaborador judicial hace a la hora de resolver, es decir, recopilar toda esa recopilar toda esa jurisprudencia para llegar a dar un proyecto, después la máquina lo hace en menos de dos minutos. Así de avanzados están los países desarrollados en esta tecnología. Quisiera, hasta aquí me voy a quedar yo. Créanme lo que para esto hemos tenido horas y horas en el proyecto que trabajamos aquí en el Consejo y también la experiencia que nos están dando los amigos de otros países que van adelante de nosotros en este tema. Un saludo para todos. Maestra, creo que el tema es más que apasionante, más que interesante. Lo importante es que no es algo que lo ilumbramos a miles de años futuros, ni 10 años. No, que es una realidad que ya la ocupa todo el mundo. Bueno, tengan muy buenos días. Muchas gracias, Alex Santos. Efectivamente, ahora vamos a tener las palabras de la licenciada Bessi Aguirre, quien va a dar las palabras alusivas al evento de capacitación. Gracias. Señora concejal, maestra Verónica Lisset González Penado, señor concejal Santos Guerra Grijalva, nuestra capacitadora desde hace muchos años experta en la materia, la licenciada y maestra Patricia Ivón Inglés Aquino, comunidad jurídica que participa en esta conferencia denominada Inteligencia Artificial y sus implicaciones en el derecho, señor coordinador del área de Derecho Privado y Procesal, doctora Cínez Guandique. Señoras y señores, tengan todos y todas muy buenos días. Es gratificante compartir con todas las personas que se encuentran conectadas a esta conferencia virtual. Sin su presencia, estos esfuerzos de capacitación no tendrían razón de ser. El éxito de todas y cada una de las actividades que como escuela realizamos es gracias a la asistencia y participación de todas y cada una de ustedes. La misma responde a la constante actualización de conocimientos que debemos hacer todas las personas que nos dedicamos a la abogacía. La evolución tecnológica que se ha producido en las últimas décadas ha permitido la evolución del derecho, pues éste debe de adecuar todas sus disposiciones y doctrinas para regularla. En el caso particular de la inteligencia artificial, esta es una herramienta que puede ser de utilidad para las ciencias jurídicas. Sin embargo, debe de utilizarse con mucha prudencia y sabiduría. La inteligencia artificial es un término que abarca áreas como el aprendizaje automático o la computación cognitiva. La misma se constituye como un catalizador de nuevos cambios profundos y positivos en las relaciones jurídicas. Pero además, en todos los contextos de la vida, en el campo del derecho, estos sistemas pueden ayudar a la toma de las decisiones judiciales. En otras palabras, la inteligencia artificial está generando muchas oportunidades y desafíos que se abordarán en esta conferencia virtual. La actividad académica permitirá realizar un análisis teórico y práctico sobre los aspectos generales de la aplicación de la inteligencia artificial en el quehacer jurídico. Para lograr ese objetivo, contaremos con el valioso apoyo de la maestra Patricia Ivonne Inglés, quien en las siguientes dos horas compartirá sus conocimientos generales sobre la temática. Con toda esa riqueza de contenidos, tendremos la oportunidad de conocer la importancia y utilidad de la inteligencia artificial en el derecho. En síntesis, con esta conferencia se pretende el fortalecimiento de las diferentes competencias en la comunidad jurídica en general. Que tengamos una fructífera jornada y les deseo un feliz y provechoso jueves. Muchas gracias, Lick Bessy, por las palabras alusivas al evento. Bueno, ahora voy a proceder a leer un poquito o el extracto del currículum de la maestra Ivonne Patricia Ivonne Inglés Aquino, la cual dice más o menos de la siguiente manera. Ella es magistrada, presidenta de la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro, con sede en San Salvador. Es máster en investigación de la investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Egresada de la maestría judicial en la Escuela Superior de Negocios G6, Universidad Doctor Matías Delgado y Universidad Católica de El Salvador. Es graduada del curso de Inteligencia Artificial y el Estado de Derecho, impartido por la Organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. También es graduada del programa de formación inicial para jueces de esta Escuela de Capacitación Judicial. Es diplomada en estudios avanzados de derecho de empresa y de derecho procesal civil por la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, en estudios avanzados en derecho civil y en estudios superiores especializados en ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es capacitadora de esta Escuela de Capacitación Judicial, entre otras situaciones. Así que tenemos una voz bastante autorizada para que nos hable acerca de la inteligencia artificial. Y pues antes de cederle la palabra, decirles a las personas que nos acompañen que cualquier pregunta o duda que tengan lo pueden hacer por medio de chat. Esto les digo porque ya luego lo asistematizo, las leo al final de la exposición de la maestra y ya con eso pues podemos ir simplificando las preguntas. Así que yo voy a estar bien pendiente al chat para que vayamos haciendo las interrogantes que se vayan generando. Maestra, decirles que ya por las 10.40 ya podemos ir finalizando la actividad para que nos queden unos 20, 30 minutos para poder escuchar o la resolución de las preguntas que se generen. Así que sin más preámbulos, doy la bienvenida a la maestra, como ya lo hicieron las personas que me antecedieron, y también agradecemos a las personas asistentes. Maestra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un saludo y un agradecimiento al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Escuela de Capacitación Judicial, a la licenciada Verónica Lisset González, al licenciado Santos Guerra Grijalva, que es muy interesante su participación, al licenciado Bessi Aguirre, al licenciado Aguandique y a todo el equipo que nos está apoyando en esta ocasión. Estaremos muy gustosos de aprender un poquito, compartir un poquito de algo que es novedoso, es algo novedoso y no es tan simple. Así que vamos a aprender bastante. Y el licenciado nos dio una buena visión general de lo que es la inteligencia artificial interesante, la experiencia de poder ver Prometea en persona, como ellos lo han hecho. Y en esta ocasión, pues vamos a, quiero compartirles un curso que fui ahondando un poco más, pero tuve la oportunidad de participar en un curso destinado a jueces, en lo que se trata de dar una visión bastante completa e íntegra de la inteligencia artificial. Y esa es la visión que quisiera compartir con ustedes. Y que UNESCO, que ustedes saben que pertenece a Naciones Unidas, está desarrollándolo. Entonces, ha sido como una base para poder hablar un poco de este tema. Y pues, un gusto estar aquí con ustedes. Le pediría al licenciado que si nos hace el favor de pasar el primer video. Por favor, licenciado. Ingeniero, me ayuda con el primer video, por favor. ¿Para qué? Sí, con mucho gusto. Les voy a pedir de favor, si cuando lo coloque, me dicen si se escucha el sonido. ¡Gracias! 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 ¡Italy mother-in-a health一定要ять! ¡Badum! Es un momento extraordinario, uno de un cambio de cambio y posibilidad. Para ayudarnos a entender lo que está sucediendo, esta serie se trata de innovadores empujando la base de la base de A.I. y cómo su trabajo su trabajo profundamente impacta nuestra vida. Y el mundo alrededor de nosotros. En este episodio, se encuentran dos visionarios explorando identidad, creatividad y colaboración entre humanos y máquinas. La inteligencia era la provincia de los humanos, pero no es nada más. No programamos las máquinas, ellos aprenden por sí mismos. Ah, es bueno. Bien. Mi abuelo siempre ha sido una mezcla de arte y la ciencia. Estaba haciendo un PhD en bioengineering. Estaba en la industria. Estaba en la industria. Estaba en la industria. Estaba trabajando en King Kong en Avatar simulando faces. Estaba en un momento en mi carrera donde he ven, ya know, lucky enough to win a couple of Academy Awards. So I thought, okay, what happens if we actually tried to bring those characters to life that actually you could interact with? Baby. Ooh. What can you see? So Baby X is a lifelike simulation of a toddler. Hey, are you excited to be here? She's actually seeing me through the web camera. She's listening through the microphone. Ooh, yeah. Baby X is about exploring the nature of how would we build a digital consciousness if it's possible. We don't know if it's possible, but we're chipping away at that problem. Hey, baby. Hey. Problem is an understatement for what Mark's chipping away at. His vision of the future is one where human and machine cooperate, and the best way to achieve that, he thinks, is to make AI as lifelike as possible. Peek-a-boo. Which is why he began where most life begins. A baby modeled after his own daughter. So if we start revealing her layers, she's driven by virtual muscles, and the virtual muscles in turn are driven by a virtual brain. Now these are radically simplified models from the real thing, but nevertheless they're models that we can explore how they work. Are you? Did you see it? Yes, it was a thing. It's already been created. It was a very interesting thing. Do you want to see it? I'm like, It's already done. It's already done. It's made it. Lizia Gualdín que puedo compartir pantalla si no continuamos con la presentación creería que sí maestra creería que sí entonces voy a compartir la presentación pero no sé por qué no me aparece toda la ventana permítame voy a minimizar para ver si me aparece la presentación compartir compartir voy a minimizar no sé por qué no me deja compartir no sé si el video está corriendo no el video se ya se detuvo licenciada este ahí en el botoncito que está a la par del micrófono está la opción de compartir sí sí eso estoy haciendo pero no me aparece el escritorio cuando le pongo ventana no me aparece la presentación la presentación que tengo aquí abierta ok ahorita vuelvo ahorita vuelvo pero me voy a ver si puedo así es que como ahorita quiero ver si ahorita me aparece compartir ventana en la ventana tendría que estar ¿verdad? sí ahí están todas las ventanas habilitadas y ahí tiene que estar la presentación ajá y ahora se ve sí ahora sí sí ahora sí solo falta que la grande ok bueno vamos a hablar un poco quería que viéramos ese video porque es importante ya que él habla de la cajita de Pandora que es que es la inteligencia artificial y un poco de lo que está avanzando esto como bien decía el licenciado Santos Guerra y Jarba este es un tema que está avanzando de una manera sustancial a nivel mundial vamos a empezar un poco un poquito de la historia de la inteligencia artificial bueno porque es importante saber dónde vienen las cosas la idea de un robot nace allá por 1921 en ese año pues el escritor Karel Apek acudió el término robot en su obra de Teatro Ruh y ese venía esa palabra viene de las lenguas eslavas que significa trabajo luego allá por 1936 nace el concepto de algoritmo y fue Alan Turing que se considera un padre de la inteligencia artificial que publica en este año su artículo sobre los números computables en que interesa introduce el término de algoritmo y sienta la base de la informática allá por 1941 pueden ver en la pantalla esa gran computadora no es como las computadoras que conocemos hoy por hoy con Raususe crea la primera computadora programable y completamente automática se considera el primer ordenador de la historia moderno era casi medio cuarto nadie nos podemos imaginar ahora tener un computador de ese tamaño en 1941 surgen las leyes de la robótica y veamos cómo eran las leyes cómo se inició la idea de las leyes de la robótica esto fue acuñado por Isaac Asimov y decían las leyes que aparecían eran que un robot no haría daño a un ser humano o por inacción permitiría que un ser humano sufra daño un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esa protección no es de conflicto con la primera o la segunda ley esas eran las leyes de la robótica luego posteriormente en los 50 surge el test de Turing entonces Alan Turing propone un ensayo titulado Computing Machinery and Intelligence en el que él hace una prueba de comunicación verbal hombre-máquina que evalúa la capacidad de la segunda de hacerse pasar por humanos pero en ese momento no se logró en 1956 ya nace el término de inteligencia artificial eso es acuñado por el informático John McCarthy él acuña este término en la conferencia de Dartmouth considerando el germen de la disciplina luego Fran en el 57 Fran Rosenblatt diseña la primera red neuronal artificial en 1966 ya Elisa que es una red neuronal le da voz a las computadoras esta fue desarrollada en el MIT por Joseph Wastebaum fue quizás el primer chatbot del mundo ¿verdad? y este ya incluía e incorporaba el lenguaje natural luego en el 99 sale el concepto de preceptores que Marvy Miski el fundador del MIT prescribe preceptores del trabajo fundamental del análisis de las neuronas artificiales luego en 1996 acontece otra situación importante la supercomputadora Deep Blue creada por IBM vence al campeón del mundo de ajedrez llamado Gary Gasparow ese era un gran logro para los que estaban desarrollando inteligencia artificial luego allá en los 70 por 1979 surge el car de Stanford este vehículo es uno de los primeros vehículos autónomos de la historia se convirtió en el primero en recorrer el espacio ocupado por obstáculos de forma autónoma lo vimos cuando iba a la luna también en el 2005 surge máquinas más inteligentes que los hombres usando la ley de Moore Mark Raymond siempre dijo que las máquinas alcanzarían un nivel de inteligencia humano en 2029 y de seguir así para el año 2045 habrían superado la inteligencia de los humanos un millón de veces ese es uno de los pronósticos que hay en el 2012 se demuestra el verdadero poder del learning del aprendizaje profundo y Google crea un super ordenador capaz de aprender a través de YouTube identificar gatos así como caras y cuerpos humanos en 2014 la una inteligencia artificial supera el test de Turing porque un bot computacional llamado OG fue capaz de engañar a 30 de los 150 jueces a los que sometió el test de Turing haciéndoles creer que estaban hablando con una línea ucraniana de 13 años ya los pudo confundir en 2015 también otro hecho importante es AlphaGo en octubre de 2015 AlphaGo convirtió en la primera máquina en ganar a un jugador profesional de Go que en los países asiáticos el Go es un juego bastante popular sin emplear piedras de hándicap en un tablero de 19 por 19 también no lo solo en la historia humana tenemos antecedentes ya en la Biblia en el libro del profeta Daniel se hablaba que muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará y en estos tiempos últimos se aumentaría la ciencia y es lo que está pasando pero este día de lo que vamos a hablar es un poco de ese es el carne entre la inteligencia artificial y la administración de justicia porque me parece que es importante pero lo vamos a hacer desde una óptica integral porque este tema tiene muchas aristas no es un tema propiamente tecnológico ni es un tema tampoco de resultados únicamente obviamente las máquinas por ser máquinas y porque no descansan porque no duermen porque van a generar resultados sumamente rápidos pero tenemos que valorar cómo se va a utilizar en temas tan delicados como puede ser la justicia esta es una foto de los creadores que se la tomaron ¿verdad? ya ellos todos mayores en 1950 bueno y con respecto a los datos y cifras esto es para que tengan una idea de cómo está creciendo la ciencia cómo se está aumentando en América del Norte para este año 2016 se estaban invirtiendo 12.100 millones a 18.600 millones de euros en inteligencia artificial en Asia se estaban invirtiendo de 6.500 a 9.700 millones de euros y en Europa de 2.400 a 3.200 millones de euros esto es para 2016 pero busqué las cifras recientes para 2023 se considera de que se van a gastar 500.000 millones en inteligencia artificial o sea que es un tema en el cual hay mucho dinero de por medio hay mucha mucha gente desarrollando actividades y muchos gobiernos y empresas privadas adoptando soluciones de la inteligencia artificial es algo real es algo actual y la inversión nos da la idea que esto va en aumento porque el año pasado se supone que en 2022 llegó a los 400.000 millones de dólares y este año en 2023 se espera que llegue a los 500.000 millones de dólares bueno vamos a empezar con unas definiciones básicas porque somos abogados y este es un tema que tiene que ver mucho con tecnología pero si no entendemos lo básico difícil vamos a comprender el resto así que vamos a tratar de dar una pequeña esbozo inteligencia artificial podemos referirnos por eso a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente que son capaces de analizar tu entorno y con cierto grado de autonomía tomar decisiones para alcanzar objetivos específicos estos sistemas pueden ser un simple programa informático como los asistentes de voz los programas de análisis de imágenes los motores de búsqueda y los sistemas de reconocimiento o la IA puede estar incorporada en dispositivos hardware para llevar a cabo su propósito el sistema de inteligencia artificial primero utiliza información proporcionada por humanos no es inteligente de por sí o sea un humano lo alimenta con información o por otra máquina para que puedan percibir entornos reales o virtuales y ahí se va entrenando es una máquina que se va entrenando se abstrae estas percepciones y genera modelos ya sea manual automáticamente y tercero genera resultados desde los modelos en la forma de recomendaciones esto es importante porque depende de la información con que se haya alimentado el sistema de inteligencia artificial así van a ver los resultados y eso es un tema importante existe la creencia que la inteligencia artificial se alimenta única y exclusivamente de cifras y que los números solo pueden ser tratados de forma matemática dejando la herramienta desprevista de cualquier activo de socialización pero con este mito obviamos que no nos estamos apoyando aquí en números porque ya vamos a ver cómo funciona la realidad es que la inteligencia artificial se alimenta de datos que corresponden con variables y con información social que hay dentro de ellos de hecho una vez estaba creando una herramienta y se estaba alimentando de internet de lo que la gente chateaba en diferentes redes sociales y tuvieron que sacarlo porque la gente se dieron cuenta que la gente es muy racista que la gente hace comentarios muy pesados y entonces la inteligencia artificial daba respuestas racistas y pesadas a las personas así que tuvieron depende de la información con los que se alimente esos van a ser los resultados nos apoyamos en datos en información de la vida real información relacionada con variables concretas que interactúan entre sí por medio de modelos teóricos que en el caso que se tengan que ver con las personas solo van a poder construirse sobre la base de ciencias sociales o criminología cómo hace este razonamiento la inteligencia artificial hace un módulo de razonamiento un módulo de accionamiento y su racionalidad es limitada como ciencia el razonamiento y adopción de decisiones se hace con una planificación programación búsqueda y optimización de datos el aprendizaje se hace con aprendizaje automático que es lo que más ocupan es que se ocupa bastante en el ámbito jurídico ya vamos a ver redes neuronales el deep learning o aprendizaje profundo y los árboles de decisión entre otros y también otra rama de la inteligencia artificial importante es lo que es la robotía los algoritmos que se ocupan de inteligencia artificial lo que tratan de imitar son las neuronas humanas imitar imitar esa es la palabra correcta tratan de imitar cómo funcionan las neuronas humanas y van haciendo capas y redes para poder crear un sistema neuronal parecido al cerebro humano las redes neuronales artificiales también conocidos como sistemas conexionistas son modelos mutacionales e inspirados en el comportamiento del hombre el homólogo biológico que sería el hombre consisten estas redes neuronales en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales conectadas entre sí para transmitir señales la información de entrada atravesa la red neuronal donde se somete a diversas operaciones pero aquí quizás para que no nos demos cuenta con el lenguaje de los ingenieros lo importante es que estas neuronas artificiales tratan de imitar las funciones las funciones del cerebro humano estos sistemas aprenden y se forman a sí mismos en lugar de ser programados de forma explícita se habla claramente que no hay inteligencias artificiales generalizadas como decía el video no sé si lo alcanzaron a ver eso sino que van por temas por hoy es por temas el objetivo de la red neuronal es resolver los problemas de la misma manera que el cerebro humano aunque las redes neuronales son más abstractas las redes neuronales actuales son de condiciones más de miles o pocos millones de unidades neuronales la robótica es otra rama sumamente importante pero en el derecho se ocupa un poco menos ya vamos a ver le voy a proponer algunos ejemplos que la OMPI en una recopilación que sacó acerca de inteligencia artificial proponía y que establecía que eran ejemplos en diferentes áreas por ejemplo en el campo del periodismo Express Corp es una empresa de tecnología de noticias que fue fundada en 2008 por Kashuro Konjoneshi cuando era estudiante de una universidad y él logró informar con esta inteligencia artificial de un incidente más de media hora antes que todos los periódicos del país como lo hizo el secreto de JP Express es una combinación de redes sociales e inteligencia artificial y el señor Yoshiné lo que ha hecho es que ha desarrollado una herramienta utilizando el aprendizaje autotemático para encontrar las últimas noticias en las publicaciones de las redes sociales y la redacta como informe de noticias entonces él lo que está logrando a través de esa inteligencia artificial que va como vigilando la información que hay en las redes sociales es que las noticias él las obtiene un poco antes que cualquier otro medio de comunicación porque está sondeando las redes sociales el aprendizaje automático es la técnica dominante en este momento de inteligencia artificial se encuentra en el 40% de todas las patentes relacionadas con MIA o sea que el mayor número de patentes es en aprendizaje automático y que ese cada año una tasa promedio de un 28% también tenemos que se han creado ciudades inteligentes estos se basan en las ciudades digitales y es y se basa en el uso intenso de tecnologías de la comunicación y de la información en prestación de servicios públicos de alta calidad seguridad productividad competitividad innovación emprendimiento participación formación y capacitación eso ya es una realidad y Birkheim es una ciudad inteligente que ya funciona de esa manera te puede decir cuánto aparcamiento cuántos parqueos quedan disponibles cerca de un parque te puede informar del clima te puede informar de muchas cosas porque es una ciudad de cómo que funciona inteligentemente también también hablamos de la industria automotriz este es otro campo donde también la inteligencia artificial está teniendo mucho auge porque hoy por hoy tenemos los coches autónomos que ya están haciendo ensayados con videojuegos porque yo vi los videos ellos están ensayados en parte en real y en parte en videojuegos o sea se está viendo varios ensayos de diferentes tipos y tienen sistemas de aparcamiento asistido automático un control de velocidad adaptativo con distancia de seguridad llamadas de emergencia desde el carro un sistema de alerta de colisión frontal que avisa y hace frenadas de emergencia también tiene un sistema de control del ángulo muerto tiene asistente de mantenimiento del carril y reconocimiento de señales de trance en la perfumería también hay avances y usos de la inteligencia artificial PIRRA usa algoritmos nuevos y avanzados de aprendizaje automático para examinar cientos de miles de fórmulas de perfume y ayuda a crear patrones y combinaciones novedosas o sea que probablemente en pocos años tendremos combinaciones novedosas de perfumes elaboradas por la inteligencia artificial con base a fórmulas de perfumes que ya existen también tenemos un programa de proyecto piloto de un global pulse en la universidad de Steinbuth de Sudáfrica que ayuda a tener tecnología de reconocimiento de voz que utiliza el aprendizaje automático para convertir las discusiones públicas en transmisiones de radio en texto inmediatamente y eso se está usando en diferentes lugares como Uganda Luganda Choli Lugara y Rotoro porque lo que hace es que traslada las conferencias en el mismo momento en varios idiomas porque hay lugares donde las tribus tienen diferentes dialectos entonces la inteligencia artificial en el momento que van hablando lo va convirtiendo en los diferentes dialectos de la zona de verdad eso está pasando allá en la medicina pues claro que hay avances también y los usos de inteligencia artificial son impresionantes Empática que es una empresa que se dedica a la inteligencia artificial ha recibido autorización de la oficina para de la FDA para en Brase que es un reloj inteligente que utiliza IA para monitorar los tipos más peligrosos de convulsiones entonces él avisa y manda una alerta a los cuidadores o médicos si alguien va a convulsionar las personas que padecen de convulsión el reloj avisa con bastante anticipación porque está midiendo los canales los cereales del cuerpo también en la agricultura tenemos Microsoft Farm Bits verdad este lo que hace es que sabe los riegos las horas de riego donde necesita más donde necesita menos y desde arriba se puede ver toda esa situación desde drones verdad cómo puede mejorarse la agricultura y dónde están las verdaderas necesidades en extensas extensiones de sembradilla los derechos de autor no han quedado fuera de este problema y en este momento tenemos que en 2016 un grupo de museos investigadores de los Países Bajos presentó un retrato titulado El Nuevo Rembrandt es una obra generada por una computadora que había analizado miles de obras del artista Neal desde el siglo XIX hizo un cuadro que es este como nuevo un nuevo cuadro en base a todo lo que el artista consideraba también si hablamos de inteligencia artificial el programa informático ya no es una herramienta sino muchas decisiones asociadas al proceso creativo no tienen ya intervención humana en las oficinas de derecho de autor se ha estado preguntando por parte de los abogados en otros países si realmente se le puede otorgar derechos de autor a la inteligencia artificial porque están creando poemas a través de máquinas de inteligencia artificial se están creando pinturas y hace poco incluso en Japón ganó un premio literario una máquina de inteligencia artificial porque no sabían que era una máquina y la habían mandado con seutónimo entonces en Estados Unidos por ejemplo la oficina de derecho de autor ha declarado que se registrará una obra original de autoría siempre que ha sido creada por el ser humano entonces lo que es la IUSPTO por el momento no lo permite que es la oficina de propiedad intelectual de Estados Unidos ¿verdad? porque ellos lo que han dicho que el derecho de autor solo protege el fruto del trabajo intelectual que se basa en el poder creativo de la mente eso se dijo también en Australia en el caso ACOS PTILT Urco PTILTD el tribunal declaró que una obra generada con intervención de una computadora no podía estar protegida por el derecho de autor porque también se está pidiendo que se proteja el tribunal de justicia de la Unión Europea también ha declarado en varias ocasiones en particular en el caso Info PAC International que el derecho de autor solo se aplica a obras originales y que la originalidad debe reflejar la creación intelectual propia de un autor por lo general se entiende en el sentido que una original debe reflejar la personalidad de autor lo que significa claramente que debe ser un autor humano porque las máquinas obviamente no tienen personalidad aunque hay algunas legislaciones que sí le quieren dar autoría al programador ¿verdad? al programador de la inteligencia artificial en los casos de Reino Unido Nueva Zelanda Este enfoque se describe claramente en la legislación británica de derecho de autor en el 9.3 de la ley de patentes que dice en el caso que una obra literaria dramática musical generada por computadora se considera que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra o sea se lo dan al programador los méritos pero siempre es una persona humana por ejemplo también tenemos el caso de Andrés Capal estudiante de doctorado de Stanford que enseñó una red neuronal a leer textos y escribí frases con el mismo estilo de los artículos de Wikipedia y líneas de diálogo que se asemejaban al lenguaje de Shakespeare esa inteligencia artificial esa red neuronal escribe con el estilo de Shakespeare aquí vemos cuáles son las 10 empresas más importantes que solicitan patentes esto es una información de hace dos años IBM de Estados Unidos Microsoft de Estados Unidos Toshiba de Japón Samsung de Corea NEC de Japón Pityus de Japón bueno ahí podemos ver quienes están invirtiendo y tienen más patentes como empresas en lo que es la OMP también tenemos el caso de la banca inteligente conversacional quizás esto es en lo que más se está invirtiendo este año se ha invertido mucho en el tema de la banca imaginemos pues que un cliente cómo funciona esta banca inteligente conversacional un cliente le da like a una fotografía de un carro que desea y dice me gustaría poderlo conducir entonces su banco se percata de ello y le hace una oferta y mediante una conversación con un chat privado sobre cómo debería de ajustar su economía para conseguir hacerse con el vehículo entonces le hace un plan si tú ahorras en tal cosa ahorras en tal cosa puedes conseguir el plan así que no es solo él trata de hacerle el plan de pago y cómo puede hacer los ahorros necesarios para poderlos obtener entonces esto puede hacer que en el futuro tengamos que hablar más con chat que quizás con los normales agentes bancarios con los que hablamos ahora y ya con propuestas con temas detalladas y personalizadas también tenemos el caso de los cuidadores robóticos esa es otra área que la inteligencia artificial está innovando hay enfermeras robóticas que eso sería muy importante para el cuidado de ancianos y enfermos dependientes en el futuro ¿verdad? porque podrían ayudarles a mejorar la calidad de vida y y también ayudarles en varios aspectos ahora vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y la justicia ¿verdad? que es lo que nos interesa pero quería que supieran que la inteligencia artificial está en todos los ámbitos y esos son pocos proyectos de los miles de proyectos que pueden existir de inteligencia artificial bueno pero en los sistemas de justicia en lo que se habla es que la inteligencia artificial definitivamente puede aumentar la eficacia de los servicios judiciales para los ciudadanos facilitar un mejor acceso a la justicia y reducir los costos esto resulta innegable pero nosotros nosotros vamos a contar desde una manera integral quizás como debería de tomarse las decisiones y que debería respetar esta inteligencia artificial para poderse adoptada por un estado en términos de la justicia porque es un sistema porque es un servicio bastante importante y ya en la jurisprudencia les voy a decir algunos casos jurisprudenciales que ya se resolvieron en otros países sobre inteligencia artificial este es un caso del Reino Unido es el caso Piro Investment versus M&B Properly Made es el primero en el Reino Unido el considerar el uso de codificación productiva durante un proceso electrónico de la divulgación de documentos esta codificación predictiva es un proceso en el cual el software se entrena para evaluar la relevancia de cantidades abundantes de información almacenadas electrónicamente aunque no reemplaza completamente una revisión manual por ejemplo entrenar software y revisar el uso de esta tecnología puede reducir el costo y el tiempo de los ejercicios grandes de divulgación la sentencia del Reino Unido aprobó el uso del software de codificación predictiva que solo implica una revisión manual limitada de resultados para los propósitos de la divulgación electrónica esta decisión se basó en varios argumentos primero varias jurisdicciones y programas que dicho software fue útil en los casos apropiados segundo las partes acordaron utilizar el software tercero no hay evidencia que sugiere un menor grado de precisión o una alternativa más consistente y barata y firmalmente no hay una legislación que prohiba su uso miren todos los aspectos que la corte consideró para poder usar este software en la justicia o sea que fuera útil que no hubiera una solución más barata porque si hubiera una solución más barata no tiene por qué estarse invirtiendo los miles de dólares de inteligencia artificial también que las partes involucradas estaban en acuerdo que no hubiera no hay evidencia que sugiera un menor grado de precisión y que las leyes no lo prohiban o sea que las decisiones que se toman para poderlas permitir tienen de muchos aristas antes de admitirlas en el tema de la justicia entonces respaldó expresamente el uso de este software para la dividuación del procedimiento civil en Canadá en el caso Drummond versus de Calidad comentó la importancia de la IA ayudando a los abogados en sus investigaciones legales Calidad Farbuth objetó el desembolso para los costos de investigación jurídica el juez en este caso negó el reembolso y decidió que las obras que los abogados invirtieron en la base de datos jurídicas deben incluirse en los honorarios del consejo manifestando que en realidad la investigación jurídica asistida por computadoras es una necesidad para la práctica contemporánea de la ley y de la investigación jurídica asistida por computadoras está aquí para quedarse con avances adicionales en IA anticipados y fomentados apropiadamente hecho la investigación legal asistida por computadora provee más compresión y precisión entonces el tribunal reconoce la importancia de utilizarla en los sistemas de investigación jurídica es una práctica importante de la ley y utilizar la IA puede ayudar a hacer la investigación más eficiente así como permitir a los abogados mejorar su tiempo obviamente una inteligencia artificial que puede buscar los fallos mucho más rápido usted puede redactar escritos mucho más rápidos y hay un ahorro de tiempo eso es innegable también en el caso de CAS versus Ontario el tribunal superior de justicia de Ontario comentó que el uso de la IA reduce los costos de preparación destacando el número de recursos pagados en investigación jurídica el tribunal de justicia negó un desembolso para investigación legal por varias razones y mencionó si los recursos de la inteligencia artificial se hubieran usado sin lugar a dudas el tiempo de preparación del abogado se hubiera reducido significativamente aquí fue lo contrario el abogado le estaba cobrando demasiadas horas demasiadas horas de costos legales a la contraparte y lo que le dijo mire si usted hubiera utilizado el tribunal de justicia no igual tanto tanto porque si usted hubiera utilizado la inteligencia artificial o una base de datos de jurisprudencia usted hubiera gastado menos tiempo eso es lo que le dijo en este caso el tribunal en la india la inteligencia artificial ya se está usando en los tribunales virtuales que elimina resolución de litigios en línea para liquidar violaciones de tránsito y otras ofensas menores y elimina la presencia física del litigante en el tribunal eso es para pero veamos son violaciones de tránsito y cosas menores además el comité porque eso ha sido importante hasta lo he estado leyendo en el tema lo he estado escuchando mucho en Estados Unidos se ocupa para cosas menores no se ocupa para los casos más relevantes ese base es el planteamiento del idioma natural para traducir resoluciones y sentencias a idiomas regionales recientemente fueron lanzados otros portales de A para datos de minería investigación jurídica y predecir el progreso de un caso en Brasil claramente también el día el licenciado Santos Bifarma nos habla un poco de la IA llamada Víctor que es el resultado de la iniciativa del Tribunal Supremo de Brasil para profundizar la discusión sobre aplicaciones de IA en el Poder Judicial es el proyecto más grande y complejo del Poder Judicial Víctor puede leer las apelaciones que hay en el Tribunal Supremo y en el Tribunal cuáles están enlazadas a ciertos temas de repercusión general esta acción representa solo una pequeña pero importante parte de la etapa inicial de un procesamiento de apelaciones en el tribunal pero involucra un alto nivel de complejidad en el aprendizaje automático también es importante mencionar que estaba leyendo cuando investigue de Víctor que hay unas ONG que están en contra del uso porque no es informado a los ciudadanos de defensa del consumidor porque esto se estaba aplicando en el momento que yo leí el artículo de manera aleatoria digamos a unas demandas y a otras demandas no pero no se le informaba al ciudadano que su demanda había sido o no clasificada en base a inteligencia artificial entonces como el consumidor las leyes de consumidor son bastante también avanzadas en Brasil las asociaciones estaban reclamando que los ciudadanos tenemos derecho a saber mínimamente y lo vamos a ver que es así que se está utilizando una inteligencia artificial como funciona y que estamos de acuerdo por su uso para nuestros temas de inteligencia eso es como muy importante que haya cierta información para los ciudadanos en el poder judicial de Pernambuco también un sistema de inteligencia artificial siempre en Brasil examina las nuevas acciones de ejecución fiscal y decide cuáles están de acuerdo con los reglamentos de los procedimientos y cuáles están destinadas al régimen de prescripción eso es lo que está haciendo él clasifica ¿verdad? es una función de clasificación en Noruega la ley de comisión de la administración pública emitió un informe en 2019 recomendando la toma de decisión automatizada en los procedimientos administrativos para mejorar la eficiencia ¿verdad? y los procedimientos administrativos automatizados pueden también mejorar la implementación de los derechos y obligaciones y tomar decisiones automáticas que brinden beneficios en Estonia también hay un programa piloto de un juez de inteligencia artificial surge después que el ministerio de justicia estoniano solicitó a su director de datos asistir a la asignación de un juez robot que pueda decidir litigios de menor cuantía o digamos bien menos de 7000 euros en concepto las dos partes de un litigio suben documentos y otra información relevante de la plataforma y la IA emitió una resolución que siempre debe ser apelada ante un juez humano no la dejan solita no la dejan solita siempre tiene que haber supervisión humana a la hora de utilizar un sistema de inteligencia artificial Estonia también está clasificado entre los mejores países con desarrollo de gobierno electrónico hace que sus ciudadanos y servidores puedan acceder a una amplia variedad de servicios en línea ¿verdad? por ejemplo el voto por internet y diferentes temas que ha ahorrado 800 años de tiempo de trabajo ese es el estimado de lo que se ha ahorrado en este momento en ese país malas experiencias no todos son no todos son cuentos cuentos buenos han pasado cosas malas también con la inteligencia artificial en el caso de Compas quizás este es uno de los más escándalos que ha tenido la inteligencia artificial Compas era un sistema elaborado por la empresa North Point que se aplica en los estados de Nueva York California Florida y Wisconsin y emplea el aprendizaje automático que es una técnica de inteligencia artificial y en base a un cuestionario que consta de 137 preguntas que van desde que si sufiste tal trato más final cuando eras pequeño o si tuviste antecedentes penales o si alguna vez se sintió desanimado van esas preguntas en ese sentido varias responden y de acuerdo a la nota que obtiene la persona se considera si el riesgo de reincidencia de una persona presa es alto en Cataluña o pero un sistema similar que se llama riscambio aunque en su caso no recurre a la inteligencia artificial sino a estadísticas como la regresión múltipla pero ¿qué pasó? la sociedad civil muy lista en estos países se hizo una investigación de Compas y ProPublica que es eso es importante que cuando hay sistemas de inteligencia artificial pues estén vigilados por la sociedad civil porque eso es vital ProPublica se enteró que empezó a sembrar dudas en torno a Compas el experimento comparó las evaluaciones de riesgos de más de 7000 detenidos en un condado de Florida con la frecuencia con la que realmente reincidían o no después las conclusiones fueron demoledoras la tasa de acierto del sistema era similar independientemente si se aplicaba sobre una persona blanca o negra pero los fallos con base a Compas penalizaban más a los negros que tenían casi el doble de posibilidad de los blancos de ser clasificados erróneamente como potenciales reincidentes o sea reincidían igual negros y blancos pero la máquina reciclaba el doble de negros de personas de color negros de color oscuro decía ahí de que ellos podían reincidir más también luego el nuevo análisis del MIT de Nolio Ribudus suele examinar las bases de datos utilizadas por ProPublica y se dieron cuenta que eso estaba pasando Loomis solicitó entonces que fue una persona que sufrió una detención que quería dar un beneficio perdón la revisión de la pena argumentando entre otras cosas que el resultado de Compas vulneró su derecho al debido proceso el tribunal no modificó la condena y explicó que el sistema de valoración de riesgo de Compas solo le sirvió para corroborar las conclusiones a las que previamente había llegado por tanto la pena había sido la misma con independencia del uso no de Compas Loomis apeló ante el Tribunal Supremo de Wisconsin alegando que el uso de Compas para la determinación de su pena vulnera su derecho a un proceso con todas las garantías y lo fundamentó entre razones que no había sido condenado sobre la base de información fiable y precisa porque el problema que no conocía como funcionaba Compas que se vulneró su derecho a obtener una sentencia individualizada porque es una sentencia que una máquina tiró con base a un algoritmo y que su género se tuvo en cuenta de manera indebida porque era la piel oscura para determinar la pena ninguno de estos motivos de recursos fueron admitidos sin embargo la importancia del caso reside en que el Tribunal Supremo estableció algunas limitaciones sobre cómo y para qué pueden utilizar las evaluaciones de riesgo en determinaciones de la pena o sea que en este caso imagínese que la máquina lo que tenía Compas es que tenía sesgos en contra de las personas de color y lo que hacía es que las culpabilizaba más que a las personas blancas a pesar de ello el tribunal impuso cautelas que deberán ser tenidas en cuenta para los jueces americanos que utilicen sistemas de valoración de riesgo como Compas las valoraciones de riesgo no pueden utilizarse para decidir el encarcelamiento del sujeto ni para determinar la seguridad de la sentencia dijo la sentencia esta de Lumis solo puede utilizarse para imponer delincuentes de bajo riesgo medidas alternativas a la prisión valoración delincuente puede ser supervisado de manera efectiva o determinar plazos de condiciones además de la sentencia que no puede ser el elemento determinante para decidir si un sujeto elude o no la condena a prisión o sea el riesgo no puede ser porque estos son sistemas predictivos es que esto es lo mismo y lo explicaba una profesora ayer una profesora que leí una conferencia de inteligencia artificial muy respetada que está haciendo una investigación esto es lo mismo que sucede en Amazon en Amazon cuando usted hace una búsqueda usted hace una compra a usted le aparecen las recomendaciones en base a las predicciones de su comportamiento de compras entonces la predicción es que a usted le puede interesar un libro y se lo mandan y se lo muestran pero puede ser que a usted no le interese ese libro definitivamente y que sea un error esto sucede lo mismo en ecosistemas puede ser es una predicción pero no es una certeza porque no sabemos realmente cómo las personas se van a comportar si van a volver a delincar o no entonces se tiene que tener mucho cuidado mucho cuidado porque pueden decir ah con este sistema vamos a descongestionar los juzgados de vigilancia penitenciaria pero es que no es tan sencillo no es tan sencillo y vamos a ver más adelante cómo Europa está muy preocupada por el sistema pero obviamente en otros temas como clasificación de demandas si puede ser muy útil y se puede utilizar estos sistemas predictivos se basan en aprendizaje automático y el aprendizaje automático es el proceso mediante el cual se usan modelos matemáticos de datos para ayudar a un equipo a aprender sin instrucciones directas se considera un subconjunto de inteligencia artificial estos sistemas predictivos usa algoritmos para identificar patrones de los datos y estos patrones se usan para crear un modelo de datos obviamente estas máquinas se alimentan con información y si la información tiene sesgos o tiene discriminación así va a ser los resultados que arrojen por ejemplo también una empresa muy importante tuvo que dejar de usar un sistema de inteligencia artificial porque solo solo recomendaba ascensos para hombres y no para mujeres en la empresa y descubrieron que había sido alimentada con información de los años 70 donde ascendían más los hombres que se estaban utilizando en los años 2020 y se estaban dejando de lado a las mujeres o sea que tenía un sesgo por la información antigua con la que había sido alimentada en España con fecha 30 de septiembre la sala condición administrativa de la audiencia nacional ha condenado al ministerio interior por la deficiente protección de la guardia civil que otorgó a una mujer que solicitó una orden de protección un cuestionario le otorgó riesgo bajo sin realizar más averiguaciones o sea la IA dijo esta señora no la van a matar sin realizar más averiguaciones los agentes calificaron el riesgo como no apreciado y la mujer fue muerta entonces la sala consideró que la actuación de los agentes ante situaciones de violencia de género no debe quedar ilimitada a aspectos de atención a la denunciante asistencia y formación de derechos sino que debe tratarse de evitar las consecuencias o sea que no es tampoco tan fácil el tema de inteligencia artificial se tiene que pensar bien dónde se da va a adoptar que la información no tenga acceso que no sea discriminatoria promover una inteligencia artificial robusta y confiable debe ofrecer tranquilidad a la ciudadanía la participación pública es esencial tiene que haber comités multidisciplinarios que regulen esto no solamente abogados sino que ingenieros personas de las universidades que tengan que ver con temas éticos personas de la sociedad civil para poder hacer mejores iniciativas legislativas sobre estos temas debe tener en cuenta y aprovechar es multidisciplinaria este es un tema multidisciplinario donde los abogados tenemos una mínima participación y quizás los ingenieros una participación muy alta pero la de nosotros es importante porque es la tutela de los derechos fundamentales también debe tener esa encuesta y aprovechar todo el conocimiento científico y técnico disponible al momento de aprobar las normas y hacer un análisis de riesgos completos transparentes y periódicos de cómo si la idea es aceptable y que no provoque daños excesivos también para adoptarla se deben evaluar y cuantificar los beneficios y costos directos o indirectos o potenciales favoreciéndose aquellos planteamientos que beneficien el beneficio net también se deben considerar las importantes consecuencias de los sesgos de la IA y las discriminaciones e injusticias que pueden provocar también promover el desarrollo de sistemas de IA que sean seguros y robustos desde el diseño desde que se forman y que garanticen la accesibilidad de la información procesada o almacenada tenemos que estar pendientes con qué información se va a alimentar esta inteligencia artificial si se ha clasificado cuál ha sido el análisis de clasificación si esta tiene o no sesgos todas las agencias federales involucradas en esta materia deben de trabajar de forma coordinada y facilitar el acceso a los datos o información no confidencial que dispongan los diferentes organismos administrativos para facilitar el desarrollo de la inteligencia artificial ¿cuál es el tema ético que hay de por medio? vamos a hablar un poco de la ética en el sistema judicial vamos a hablar un poco de Europa que lo tiene más desarrollado Europa lo que ha hecho es un tratado de ética acerca de cómo implementar en los sistemas judiciales en base a principios éticos la inteligencia artificial porque hay una gran preocupación en Europa de su uso y ellos lo que están tratando es de regularlo de la mejor forma posible y han hecho sus códigos éticos de parte del CPEG que es el centro de la justicia ¿cuáles son los principios que debe respetar la inteligencia artificial? primero el principio de respeto a los derechos fundamentales garantizar que el diseño e implementación de las herramientas sean compatibles con los derechos fundamentales cuando una herramienta de inteligencia artificial es usada para resolver una disputa o asistir a una decisión judicial debe ser utilizada de acuerdo a la ley y a la independencia de los jueces en el proceso de la toma de decisiones por lo tanto se debe dar preferencia a la ética en el diseño o sea un enfoque de derechos humanos desde el diseño desde el diseño y aprendizaje tienen que respetarse los valores también otro principio en la justicia que ellos han tomado es el de no discriminación se debe prevenir específicamente el desarrollo y intensificación de cualquier discriminación entre individuos o grupos de individuos porque puede clasificar a las personas y eso puede ser bastante delicado por ejemplo imagínense que nuestros datos médicos estuvieran en una IA estuvieran así en una IA y dijeran clasificamos a estas personas con más riesgo de salud y a la hora de que alguien quisiera información de eso para darle o no un trabajo podría ser un problema porque la privacidad estaría de por medio también el principio de calidad y seguridad en relación al procesamiento de decisiones y datos judiciales se deben utilizar fuentes certificadas y datos intangibles como modelos elaborados dentro de un entorno tecnológico seguro también hay otro principio que es bien importante para los usuarios que llama principio bajo control del usuario excluir un enfoque prescriptivo o normativo de la cuestión y asegurar que los usuarios sean actores informados y en control de las acciones realizadas el órgano de justicia no podría estar utilizando sistemas de interés artificial que las personas no pudieran comprender o no se les pudiera explicar de alguna manera y que estén informados que se va a utilizar o sea por ejemplo la corte utiliza para clasificar las demandas de amparo el sistema denominado tal que funciona y una explicación mínima y informado a la población que sea usuario la autonomía del usuario debe ser incrementada y no restringida mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial los profesionales del sistema de justicia deben en cualquier momento ser capaces de revisar las decisiones judiciales y los datos utilizados para producir un resultado además no tienen que estar necesariamente vinculados al resultado de la luz de las características específicas en el caso particular y todo esto debe ser en lenguaje claro y comprensible ¿qué necesitamos? para poderlo lograr políticas internacionales y nacionales así como marcos regulatorios la IA se regula la IA tiene que tener un código de ética que tendríamos que aprobar en el país tendría que tener regulación de la protección de datos una ley de protección de datos personales para el uso de la inteligencia artificial y una ley específica si queremos que se ocupe en algún sistema de justicia para saber los límites de esa utilización una IA centrada también en el ser humano la inteligencia artificial debe estar al servicio de los intereses de los ciudadanos y no al revés también la UNESCO que es de las naciones suminidas y que por ende es importante su opinión porque en varios de los estados del mundo son parte hace una recomendación de esto y dice que debe de respetar debe haber respeto en el uso de la inteligencia artificial protección y promoción de los derechos humanos de las libertades fundamentales y de la dignidad humana los derechos humanos y las libertades fundamentales han de ser respetados protegidos y promovidos a lo largo del ciclo de la vida de los sistemas de inteligencia artificial los gobiernos el sector privado la sociedad civil todos tenemos que estar pendientes de los ciclos de vida de los sistemas de inteligencia artificial desde que nacen y como se van monitoreando porque una inteligencia artificial no solo se crea y se deja no tienen que haber constantes auditorías de cómo está funcionando y si hay algún problema de cerco es irlo solucionando en el camino estas son máquinas que se alimentan de datos y las soluciones que den van a ser en base a los datos de los cuales se alimentaron los actores de la IA deberían propiciar sociedades pacíficas y justas sobre la base de un futuro interconectado en beneficio de todos compatible con los derechos humanos las libertades fundamentales y participar en su construcción el valor de vivir en sociedades pacíficas y justas apunta al potencial de la IA para contribuir a largo plazo en los ciclos de vida en la conexión de las criaturas ¿cuáles son estos principios de inteligencia artificial? ¿proporcionalidad o inocuidad? dice primero la UNESCO la decisión de utilizar sistemas de IA y la elección del método de IA deberían justificarse de la siguiente manera el método de IA elegido debe ser adecuado y proporcional para el objetivo el método de IA no debería vulnerar los valores fundamentales y el método de IA debe ser adecuado al contexto y en base en fundamentos científicos rigurosos o sea que no se puede optar si no hay un estudio previo que diga que es necesario estos son decisiones de política pública que deben basarse con informes no estudios profundos pero al menos un informe de varios especialistas que justifiquen por qué van a utilizar un sistema de inteligencia artificial porque no son baratos ninguno de ellos es barato son miles de miles en la inversión de un sistema de inteligencia artificial por ende tendríamos que ver que realmente hay beneficios y que no haya otra forma menos gravosa de poder implementar también en los casos en que se entienda que las decisiones tienen un impacto irreversible o difícil de revertir que puede implicar decisiones de vida o de muerte siempre la decisión final debe ser adoptada por un ser humano no deberían de utilizarse jamás los sistemas de IA con fines de calificación social o de vigilancia masiva ahorita en Inglaterra tienen un problema y está siendo cuestionado en los tribunales porque tienen un sistema que clasifica si un muchacho puede ser o no pandillero el problema está que si aparece que podría ser clasificado aumentan la vigilancia sobre él pero eso también volvemos a lo mismo son predicciones seguridad y protección los daños no deseados los riesgos de seguridad y las vulnerabilidades de ataque riesgos de protección deberían ser evitados y deberían detenerse en cuenta prevenir y eliminarse a lo largo del ciclo de herida de los sistemas de IA para garantizar la seguridad y la protección de los seres humanos el medio ambiente y los ecosistemas la seguridad y la protección de IA se propiciará mediante el desarrollo de marcos de acceso a los datos que son sostenibles que respeten la privacidad no puede haber estar utilizando datos que no respeten la privacidad y fometen un mejor entrenamiento de validación de modelos por ejemplo en Estados Unidos me llamó la atención que ellos si lo están utilizando para promover la privacidad estaban utilizando un sistema para poder borrar de las sentencias que se van a subir al centro de documentación como centro de documentación parecido todo lo que hayan datos personales que la IA lo que les ayuda es a eliminarlos y que la subida sea mucho más rápido y que no se haga de forma anual para proteger la privacidad de las personas también la equidad y no discriminación los actores de la IA deberían promover la justicia social salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación conforme al derecho internacional recordemos que personas ciegas personas desfavorecidas marginadas o vulnerables puede aumentar esta brecha tecnológica la situación de vulnerabilidad entonces hay que pensar en las soluciones para ellos también el desarrollo de sociedades sostenibles dependen de un complejo conjunto de objetivos relacionados con diferentes dimensiones humanas entre ellas el medio ambiente ¿verdad? las tecnologías de IA deben de favorecer estos objetivos de sostenibilidad y no dificultarlos ¿verdad? no puede estarse buscando una solución de IA que dañe el medio ambiente también esto es importantísimo y por eso necesita una una regulación de la protección de datos el derecho a la intimidad deberían hacerse en los planos nacionales e internacional con un enfoque de múltimas partes interesadas ¿verdad? los sistemas de protección de datos y todo mecanismo conexo deben tener como referencia todos los principios y normas internacionales y los tratados internacionales la divulgación de datos personales y el uso en IA es un tema delicado y es un tema que debe ser regular también otro principio que la UNESCO menciona es el de supervisión y decisiones humanos que los estados miembros deben de velar porque siempre sea posible atribuir la responsabilidad ética y jurídica en cualquier etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA imagínese que lo atropella usted un coche automático y no está regulado ¿a quién cree que ustedes creen que el que el que mandó traer el coche automático porque él estaba en el hotel y lo había dejado en la otra cuadra le va a responder no a usted le va a decir que la máquina lo atropelló entonces ¿quién va a responder? ¿quién va a responder a un accidente de tránsito con un coche automático? esas cosas tienen de estar reguladas eso no se puede dejar en el aire ni a la interpretación judicial esas cosas tienen de regularse también transparencia y explicabilidad la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de IA suelen ser condiciones pregas fundamentales para garantizar el respeto a la protección y la promoción de los derechos humanos ¿verdad? tiene que ser explicable a los ciudadanos tiene que ser que en palabras simples y sencillas se puedan entender cómo funciona una IA que se le va a aplicar sobre todo en el tema de justicia también tiene que haber responsabilidad y rendición de cuentas tanto los actores de IA y los estados miembros deben respetar proteger y promover los derechos humanos y la rendición de cuentas sobre el uso de este tipo de sistemas y una sensibilización y comprensión del público respecto de las tecnologías de IA nos podemos emocionar mucho con la IA pero realmente tenemos que ver que sean decisiones tomadas bien razonadas con base a estudios multidisciplinarios donde no solo intervengamos abogados que a lo mejor los temas informáticos no sean de nuestro total dominio sino que puedan intervenir diferentes sectores de la sociedad civil porque incluso en Cambridge está ahorita en este momento muy en boga la filosofía relativa a inteligencia artificial como una de las carreras ¿cuáles son los límites éticos de esto? ¿hasta dónde vamos a llegar? también tiene que haber una gobernanza y colaboración adaptativas debe respetarse la soberanía nacional y los estados deben regular los datos generados dentro de sus territorios o que pasan por ellos también eso tiene que regular y adoptar medidas para la regulación efectiva de los datos en particular de su protección sobre la base respecto a la privacidad esto es importante nuestros datos los datos son de nosotros son valiosísimos y no debería ser utilizados por nadie sin una regulación por nadie ni por particulares ni por públicos debería ser utilizado somos personas que merecemos un trato digno de nuestros datos personales y también les quiero comentar que hay una red mundial de integridad judicial y que está vigilando esto y muchos poderes judiciales han comenzado a utilizar esto para mejorar la eficiencia pero también mencionan que deben de respetar los principios de Bangalore en la actividad judicial a la hora de implementar estos en este momento tuve la oportunidad de participar en la ronda de inteligencia artificial que se dio en Europa y había una gran una gran preocupación porque se está utilizando mucho del tema de la inteligencia artificial para la construcción de armas de armas de armas masivas entonces también la ética tiene que ver como los estados del parlamento europeo estaba pensando cómo se destinaban los fondos qué proyectos son los que ameritan por ejemplo en medicina perfecto pero en desarrollo de armas entonces son temas que están en la palestra y en la preocupación internacional en la abogacía pues claro que hay muchos usos de inteligencia artificial y hay usos desde buscadores de jurisprudencia buscadores de precedentes en Francia se prohibió mediante una ley porque había una inteligencia artificial que predecía cómo un juez iba a fallar cómo fallaba más o menos una cámara pero eso sí se prohibió su uso en la inteligencia artificial y se le puso límite a esa situación porque también se puede utilizar para eso para saber cuál es la probabilidad de ganar en determinado tribunal se puede utilizar también de buena manera para poder ayudar a la elaboración de escritos solo se meten las datas en la elaboración del contrato también solo se meten los datos y si se ha alimentado con una gran cantidad de contratos de ese tipo pues se meten los datos e inmediatamente redactaría documentos son muchos los usos en la abogacía pero eso sería tema de otra conversación porque los tengo ya clasificados porque hay más o menos unas 100 aplicaciones en Estados Unidos que se están usando diferentes buffets de inteligencia artificial ¿verdad? y todas son unas son extremadamente útiles pero una cosa es utilizar un derecho privado en un despacho privado para agilizar escritos y hacer las cosas más fáciles y otra cosa es utilizar en la justicia son temas diferentes y si se puede hacer pero tienen que ser decisiones muy bien pensadas ¿verdad? y que siempre estén bajo el control humano que al final de cuentas esta persona pueda apelar y esté consciente también que se está utilizando la inteligencia artificial en su caso ¿verdad? y que entienda cómo se está utilizando y en materia penal pues es donde se está utilizando mucho los sistemas proyectivos para los temas en otros países para los temas de dar o no beneficios penitenciarios a un ciudadano ¿verdad? son sistemas predictivos que ayudan o como ustedes vieron para ver si una víctima podía ser víctima de un caso grave de violencia intrafamiliar pero siempre tienen que tener cierta supervisión humana y estar en constante monitoreo y otro tema importante que estaba haciendo un curso ahorita también que las políticas públicas de IA se deben de basar en estudios precisos ¿verdad? estudios precisos y analizar los costes y beneficios de poder aplicar o no una alguna aplicación de este tipo en algún área de derecho es una decisión que debe ser muy pensada con base a estudios y si se puede aplicar y puede ser muy útil pero hay que ver en qué ámbitos se aplican en Colombia entendí quieren la clasificación de alguna demanda que ahorita vamos a ver un video acerca de ese tema si quiere nos ayuda licenciado para ver el video ok en estos momentos ingeniero ahorita en este momento en este momento no 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 Tal vez se lo pone en pantalla completa, Ingeniero, por favor. Esto es Pretoria, el sistema inteligente que se desarrolló en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, en un trabajo de co-creación junto a la Corte Constitucional y a la Universidad del Rosario, colombiana. El desarrollo de este sistema es del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA y básicamente la innovación disruptiva de este sistema es que si uno pone la fecha, supongamos que vamos a poner aquí 6 de septiembre, es decir, lo que está pasando acá es que las sentencias que ingresan a la Corte de más de 5.400 jueces de toda la República de Colombia van a revisarse por parte de la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional tiene que elegir un periodo, esto obviamente no funciona así hoy en día, que llegan los expedientes en paquetes y esos expedientes que llegan en paquetes físicos son leídos por personas humanas y leer una sentencia y hacer un informe como el que ahora les voy a mostrar, les lleva a una persona entre 27 y 36 minutos, solamente una. Acá lo que hace Pretoria es desde esta fecha hasta esta fecha, lo que vamos a hacer acá es desde esta fecha hasta esta fecha, y supongamos que queremos buscar hasta el 13 de marzo o 20 de marzo. Entonces acá el sistema lo que hace es detecta 880 casos. ¿Cuál es el punto central de este sistema en su versión disruptiva? Que yo puedo filtrar criterios, y estos criterios que están acá como enfermedad degenerativa, casos relacionados con derechos sexuales, no es que el sistema busca una palabra, por ejemplo, mujeres en estado de embarazo, sino que tiene que interpretar que la mujer en estado de embarazo es la que está pidiendo ayuda judicial, y por alguna razón o fue bien resuelta en primera instancia, o sea, por el juez de las instancias anteriores, o no fue resuelta como la persona quería. Entonces si yo pongo acá enfermedad crónica, por ejemplo, y pongo sí, y el sistema filtra los casos, y detecta 673, y hace un resumen. Y obviamente yo puedo ver el caso acá. Acá está el caso. Y esto es lo que la máquina lee de manera automatizada. No hay intervención humana en esta lectura. Acá ven todo el caso. Si vuelvo, van a ver que el resumen que hace la máquina es, piensen que sobre esta cantidad de casos que recién marcó ahí, sobre todos estos casos, hizo el resumen, y ven que pone personas víctimas de cualquier violencia sexual, población adulta mayor no, etc. Esto que significa que la máquina logra hacer en segundos el resumen de, en este caso, que está aquí, de 673 casos. Sin obstante, yo quiero ampliar la fecha, por ejemplo, y ahora ponerle 2 de mayo, van a ver que van a aumentar los casos. ¿Ves? 917. Y volvió a ser el resumen de todo. Y si lo quiero ver en vez de en un listado, en gráficos, me puedo hacer esto mismo en gráficos. Acá está. Y en una línea temporal. Esto se puede hacer con muchísimos filtros. Con muchísimos filtros hasta llevar a, por ejemplo, a esta situación, personas enfermas de cáncer. Quizás esto es lo más interesante de esta herramienta, que puede detectar las personas de más vulnerabilidad que van a la corte en procura de tutela, que es amparo en Argentina, sería. Fíjense, acá hay una persona con enfermedad crónica, una población con adulto mayor, y una persona enferma de cáncer. O sea, está buscando estas tres cosas. Y acá me dice que hay 66 casos. Y yo les listo. Con el resumen. ¿Cómo está acá? Ven, acá está. Elijo cualquiera. Y acá vuelve hasta el resumen, que es sobre todos los aspectos. Y obviamente las estadísticas, en donde no hay intervención humana. O sea, sobre todo lo que la máquina lee sin intervención humana, hace estadísticas. Por eso Pretoria es quizás disruptivo en Latinoamérica y en el mundo occidental, porque logra sin intervención humana, hacer detección inteligente sobre criterios que permitirían mejorar muchísimo la forma en la que se pueden evaluar estos casos. Y esto lo hace con una técnica de Machine Learning de Caja Blanca que se llama Topic Model dentro de lo que se llama clasificación. Bueno, aquí algunas preguntas. Algunas, algún momento de preguntas y decirles pues, sí, van a superar, obviamente se prevé que van a superar las máquinas, las capacidades de los humanos, pero debemos de recordar que todo debe estar bajo control humano. Ese es un gran mensaje. Nunca debe perder el control humano, nunca se debe perder de vista los derechos fundamentales ni tampoco la constante evaluación de estos sistemas por comités que estén pendientes, que las cosas respeten siempre los derechos y que no existan sesgos en la información. Sí, perfecto, maestra. Muchas gracias por su presentación. Y ahorita vamos a pasar al momento de preguntas y respuestas que hay varias por ahí, algunos comentarios también. Y voy a proceder a dar lectura luego de un trabajo de sistemización que hicimos por acá. La primera de ellas dice, ¿para implementar la inteligencia artificial hace falta toda una normativa? No, lo que hace falta es una autorización legal, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser una cláusula abierta, ¿verdad? Pero que regulara, que regulara, por ejemplo, el órgano judicial puede utilizar sistemas de inteligencia artificial para la clasificación de procesos, por lo menos en términos generales que hubiera una habilitación legal para hacerlo. Pero no regular cada una porque no vamos a terminar. Exacto. Pero decir, ¿en qué ámbitos sí se puede utilizar la inteligencia? Porque no se podría utilizar en todos los ámbitos de la justicia. Perfecto. Siempre relacionada a la anterior, dice, ¿qué tanto podrá acercarse la inteligencia artificial a la sana crítica del juez? Fíjense de que esa es una grande, es interesante. Acuérdese que estos son sistemas predictivos. ¿Qué vas a hacer un sistema predictivo? Por ejemplo, elaborar sentencia. Un sistema de inteligencia artificial lo podemos alimentar con mil sentencias, diez mil sentencias ejecutivas, por ejemplo. Entonces, ella predice en base a las sentencias que leyó con anterioridad y da un resultado metiendo los datos, ella te elabora una sentencia. Más o menos eso es lo que está haciendo ciertos sistemas que funcionan en Argentina. Elabora la sentencia ya finalizada. ¿Qué sucede? ¿Qué problemas puede tener eso? Puede tener problemas, por ejemplo, ella no pudo, la máquina, si hay, digamos un hueco auditivo o no, pero en otro tipo de procesos se puede testimoniar, no pudo ver realmente la actitud de los testigos, no pudo ver si estaban nerviosos. Esa parte de las zonas críticas una máquina no la puede ver. Aunque la neurociencia está tan avanzada que los testigos probablemente dentro de poco les tengan que poner algunos aparatos y van a saber si mienten o no desde sus latidos del corazón, de una cosa bien avanzada de la neurociencia, pero es otro tema, otra ponencia. Pero hoy por hoy las declaraciones no las podría valorar. Sería para prueba documental, ¿verdad? Para prueba documental podría utilizarse, pero otro tipo de medios de prueba no, ¿verdad? Sino que prueba documental podría utilizarse. Pero obviamente si la información, digamos, de los 10.000 juicios ejecutivos todos eran prueba creedor, ¿qué tipo de sentencia va a tirar la máquina? La máquina no piensa, la máquina va a tirar en base a lo que se le alimentó. Entonces toda la sentencia va a ser prueba creedor. Depende de la información con que se alimente la máquina, así va a ser el resultado. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿la inteligencia artificial específicamente en la resolución de juicios violentaría el principio de juez natural? Fíjense que no, porque lo ocupan como una herramienta que ayuda, no que sustituye. Solo que ayuda. Digamos, en la redacción, en la redacción, en vez de dar solo un colaborador, la máquina te redactaría un proyecto y el juez lo revisaría finalmente bajo supervisión humana. O sea, solo la redacción, por el momento es la redacción. Ok. Dice acá, ¿cómo puede existir un cambio en línea jurisprudencial si la inteligencia artificial seguirá resolviendo sobre la base de datos en la que ha sido entrenada? ¿Dónde queda el carácter evolutivo y cambiante del derecho? Exactamente. Fíjense que los juicios por jurado siempre me han gustado, por una pequeña razón, Estados Unidos. Y bueno, y también aquí, los juicios por jurado permiten actualizar el derecho. ¿En qué sentido? La gente juzga el caso conforme a la realidad actual, lo que está pasando, la realidad actual, y decide si esta persona es culpable o no en base de lo que conoce. Esta máquina se va a quedar con la información pasada, con la información con la que se alimentó y el derecho no evolucionaría. De hecho, hay una crítica muy fuerte en la que se dice que si se le permite la redacción de sentencias, a los jueces nos veríamos compelidos a no cambiar criterio, porque sería cambiar criterio, iría contra todos los presentes de la máquina y tendríamos que justificar los cambios de criterio. Entonces, justificar o nos podríamos hacer cómodos, hay unas críticas, podrían hacer cómodo un juez y solo lo que pide de la máquina y no preocuparse por evolucionar en su interpretación jurídica o actualizar. La máquina va a resolver conforme a la información pasada y si es de los 70 esa información, si es de los 80, esa información con la que se alimentó, porque ella no puede más que la información con la que se alimentaba. Acá nos hacen otra pregunta y dice, en su opinión, ¿cuál sería la iniciativa de inteligencia artificial aplicada en el ámbito legal que hoy por hoy sí podría desarrollarse en nuestro país? Mire, como le digo, para los abogados hay bastantes cosas pero excede quizás el tema porque es bastante pero en justicia a lo mejor pienso que podría ser en menor cuantía para no, para ayudar a elaborar proyectos de sentencias y agilizar un poco. Porque siempre que sea solo prueba documental, ¿verdad? y que el juez revise los proyectos pero eso podría agilizar un poco el tema de las sentencias en jurisdicciones que están muy saturadas y que a lo mejor la prueba sea la documental pero requeriría una supervisión humana y la revisión del juez, ¿verdad? Actualización, cambio de criterio pero creo que podría ayudar porque los proyectos se podrían elaborar mucho más rápido si tiene la información en la inteligencia artificial. Ok, perfecto, gracias. Acá también nos dice y esto aunque lo abordó durante la ponencia pero nos dice en países desarrollados ¿cómo se asegura que la inteligencia artificial no sea corrompida en el transcurso del tiempo? Ajá, es que eso no se puede asegurar obviamente son las la sociedad civil como vaya por ejemplo con paz estaba funcionando lo vimos ¿verdad? Con paz estaba funcionando y estaba clasificando a la gente pero viene la sociedad civil que es quizás lo que no hace falta en nuestros países que estén más organizadas para este tipo de temas y vino la propública y empezó a ver bueno, hagamos un estudio alternativo si realmente esta inteligencia artificial está funcionando bien o no ahí es que se dieron cuenta que las personas de color oscuro tenían el doble de problemas para poder tener un beneficio penitenciario ¿verdad? Cuando hicieron un informe paralelo pudieron pudieron demostrar eso o sea que tienen que hacerse monitoreos constantes pero también la sociedad civil tendría que hacer sus propios monitoreos constantes para poder para poder ayudar a que se funcione correctamente y también la normativa lo que sí tiene que estar normado es la protección de datos eso sí tendría que haber los normativos y también la ética los principios éticos pero también han hecho una serie de cambios normativos no ha sido sin hacerlo de esa manera ok, perfectísimo acá nos preguntan también en algún momento y una vez implementado este sistema ¿podría el usuario decidir si se somete o no la inteligencia artificial? fíjense que eso no, más bien debería estar explicable que se va a someter su caso a inteligencia artificial y que va a tener revisión humana y de qué trata con palabras claras y sencillas por ejemplo en un caso de menor cuantía mire le queremos explicar que su caso será sentenciado por un sistema de inteligencia artificial pero siempre tendrá la revisión de un juzgador humano y este tema funciona en palabras sencillas de tal y tal manera que pueda comprender acá siempre en esta que nos están llegando de último momento varias interrogantes por eso es que estoy un poquito así nos hacen un comentario y quisiera que también se lo pudiera ampliar porque usted habló acerca de esa situación durante la ponencia y nos dice bueno hay una inteligencia artificial que tiene derechos de autor en la creación de imágenes pinturas poemas entre otros pero presenta el problema que como puede como puede ser que una inteligencia artificial pueda tener derecho de autor si no tiene personalidad así como los robots sí no lo que se está discutiendo es que vaya la IUSPTO dijo que no podían tener derecho de autor porque sólo un humano podía ser autor eso fue la decisión de la asociación de propiedad intelectual de Estados Unidos la India y Reino Unido han avanzado y han dicho el que hizo el programa de ordenador que hizo el que hizo el programa de la inteligencia artificial ese se puede considerar autor ahí ya le están dando cierto reconocimiento a que el que hizo el sistema ese puede ser el autor ahora bien que dicen los autores esto es un gran problema cómo es posible que de varios pintores la inteligencia artificial se alimente y después saque sus obras que sean mucho mejores y no se le reconozca nada a los autores de los que se tomó la información esto también puede cercenar la creatividad humana ¿me entienden? en el tema de pintura de arte ¿cómo le vas a ganar en un concurso de poemas a una IA que ha visto a los mejores poetas del mundo a Shakespeare y que puede redactar como ellos ¿cómo le vas a ganar y qué hay en la originalidad y los nuevos estilos? ¿verdad? todo tiene razón de ser pero nadie le ha dado nadie le ha dado derechos de autor sino que uno dijo que no si solo humanos y el otro dijo al programador que hizo el sistema es el que más ha cedido pero no no se le ha dado a la inteligencia artificial derecho de autor aclarando este tema muchas gracias efectivamente creo que por ahí hubo la confusión ahora nos hacen una pregunta y nos dicen considera que la digitalización de trámites como el uso de la firma digital y su autentificación por firma de software ¿podría en algún momento restar relevancia a la función notarial? bueno ese es otro 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 tema ¿verdad? y de eso hay bastante en internet de quejas de notarios de ese tema pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos la tecnología va avanzando y esto va a ser casi imparable va a ser difícil va a ser difícil negarnos a los cambios dentro de poco porque van a ser mundiales porque no vamos a estar solo en Salvador en la forma tradicional nos haríamos poco competitivos la verdad que ya les expliqué que hay 500 mil millones de inversión en inteligencia artificial quiere decir que es a lo que más se está apostando en este momento ¿verdad? se está apostando grandes cantidades de dinero y los países van a tener que tarde o temprano actualizarse lo que pasa mi reflexión es que esa actualización tiene que ser pensada y respetando los derechos humanos y la privacidad de las personas y no discriminar esa es quizás la reflexión que yo quería hacer ok perfecto en ese orden de ideas algunas personas nos preguntan si la ponencia va a estar en el canal de youtube si va a estar en el canal de youtube y también la anterior del protocolo digital lo que pasa es que ahorita estamos haciendo unos ajustes para que tenga mayor relevancia la presentación pero si va a estar por ahí nos hacen una una digamoslo una afirmación que dicen que si lo pudiera comentar dice que la inteligencia artificial no puede aplicarse en la competencia de los tribunales contra el crimen organizado por la complejidad material y procesal de los procesos en cantidad de delitos procesados víctimas ofendidos y archivos de audio ajá fíjese que yo le comento nuevamente la inteligencia artificial se ocupa más para como vaya digamos colombia dice recibe 25 mil amparos que no reciben aquí en nuestra corte creo que no recibe esa cantidad de amparos en un mes entonces a ellos les clasifican de un solo se ocupa más para temas clasificatorios y no para temas de decidir procesos ni en los países más avanzados no se ocupa para eso ¿verdad? y se ha permitido redacción de sentencias para juicios de menor entidad menos de 7 mil euros que no es nada en Europa pues 7 mil euros eran unos 2 mil o sea poquito unos 2 mil dólares de acá entonces no se ha permitido para los casos delicados todavía no se ha permitido entonces ni los los países desarrolladores lo ocupan así pero para clasificación como ellos tienen grandes masas de grandes masas de información y necesitan clasificar rápido ahí sí para buscar información también porque se busca entre miles de miles de sentencias los países grandes tienen otras realidades que también nosotros debemos de analizarlas que nosotros no nos podemos comparar con los países grandes si podemos usarla ya de acuerdo a la realidad de un país pequeño ¿verdad? que tal vez a lo mejor no va a recibir 10 mil amparos para clasificar eso también es importante porque como les digo si hay otra solución más barata no hay que usar la IA si la IA ya demuestra mediante un leve estudio que se haga que sí va a solucionar de gran manera entonces se utiliza pero nosotros no nos podemos comparar con los países grandes por las cantidades de expedientes que ellos reciben porque las cantidades son extremadamente altas ok acá hay una pregunta que particularmente llama la atención por la practicidad que tiene dicen de que si una ley de datos personales o de protección de datos personales vendría a contribuir a una mejor aplicación de la inteligencia artificial definitivamente definitivamente porque ahí se regularía de un marco general en un marco legal general cuáles van a ser los límites de los datos personales de las personas tanto que se van a utilizar de las personas en los diferentes sistemas y ámbitos de hecho Europa tiene su ley de protección de su reglamento de protección de datos personales y aumentó un capítulo dedicado solo a la inteligencia artificial que puede ser una buena base para que nosotros veamos de modelo ya hay ya hay una específica regulación en ese reglamento de protección de datos para los temas de inteligencia artificial se modificó exacto bueno efectivamente acá algunos comentarios y muy acertados nos dicen la inteligencia artificial es una herramienta efectivamente como usted lo ha venido planteando desde el inicio de la ponencia es una herramienta que nos contribuye a entonces no es en sí la aplicación como tal ¿verdad? y no es inteligente tampoco se le ha llamado así pero no es inteligente es alimentada y toma decisiones eso es lo que la hace imita el cerebro humano pero es creada por humanos es creada por humanos lo que pasa es que con el desarrollo se espera que realmente tenga un gran uso porque se está invirtiendo demasiado por acá nos hablan o nos dicen una preguntita que fue lo hicieron como cuatro personas y dice ¿habrá un momento que la inteligencia artificial no necesitará del ser humano? fíjese que se llama inteligencia artificial extensa o extendida sí no todavía no se ha creado se trabaja en eso pero todavía no está la mega máquina todavía no existe pero porque acuérdese por esta razón mire la inteligencia artificial cuando se alimenta por ejemplo vamos a reconocer gatos se alimenta de millones de imágenes de gatos para que reconozca un gato y va a haber solo ese tema clasificación de gato otra para derecho va a haber solo sentencias o sea no hay una que vea varios temas se está trabajando en nuevos proyectos obviamente yo no estoy en el MIR para decirle no se ha hecho pero hoy por hoy la inteligencia se ocupa para un determinado tema por ejemplo esos avater clásicos que el primer video se trabó pero hay avater con los que la gente puede hablar entonces se alimentan de información son en temas específicos depende de la información pero no hay una inteligencia como la del humano que puede pensar ah pienso en gatos pienso en sentencias pienso en familia pienso en o sea que tiene diferentes rubros ¿verdad? sino que esa en el campo que se alimente que se cree pero no hay por el momento no hay una inteligencia artificial extendida creo que llama pero no o estará en proyecto y no la conozco los chatbots solo para contestar las preguntas de las que se alimentan entonces son específicos ok acá nos hace la pregunta última que nos dice que ¿cómo se puede relacionar el big data con la inteligencia artificial? sí pues sí el big data es la la grandes cantidades de datos que se manejan ¿verdad? a nivel mundial entonces se manejan bueno le voy a dar un dato que se utilizó en Estados Unidos de big data para unas elecciones se quería saber si en ciertos estados era más popular Obama o otro presidente entonces para poder hacer eso la inteligencia artificial que utilizaron clasificaba las búsquedas de las personas en Google que es un big data porque cuántas búsquedas de personas es un dato grande pues las búsquedas en los determinados estados y descubrieron que el día que había habido un discurso importante o un debate se habían buscado palabras peyorativas con respecto a las personas de color entonces descubrieron que en ciertos estados con esa búsqueda de Google ese big data que es las grandes datos de búsquedas de Google se había demostrado que en esos lugares tenía menos simpatía un candidato de color y entonces los republicanos hicieron más más propaganda en esos estados pero la información que venía histórica es que esos datos no iban no iban a apoyar iban a apoyar más al de color pero la realidad no era esa y con las búsquedas de Google con la big data de las búsquedas de Google lograron determinar eso eso está en un libro muy interesante la investigación ok y acá nos dice ya la última pregunta dice se ha pensado cómo se regularán los contratos o relaciones que se generen en el metaverso ah bueno obviamente eso está en desarrollo todavía son temas que todavía realidad es paralela se supone que eso es uno de los grandes problemas de los avances de la tecnología que la gente se puede desligar de su vida real y va a estar queriendo vivir esas vidas alternas verdad y hasta qué punto van a empezar a surgir relaciones jurídicas en ese mundo alterno verdad pero todavía eso creo que es incipiente verdad metaverso se lanzó hace poco todavía se está pensando en esas situaciones y tiene que ver más con con otros temas yo espero que los salvadoreños seamos muy listos y no querramos vivir la vida de un avatar sino que veamos nuestra propia vida que Dios nos ha dado y que es una vida bendecida una vida con propósito y que es el que hacemos los planes de Dios y que no andemos buscando ser un muñequito pero no sé qué pasará ok a ver qué nos dice el futuro verdad no querramos ser un avatar entonces bueno sin más agradecerle su tiempo su disposición que desde que le hablé el año anterior para esta cuestión siempre estuvo a disposición de la escuela a nombre de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura de la Escuela de Capacitación Judicial les agradecemos a los demás de 400 personas que nos acompañaron este día y nos preguntaban que cómo se llamaba el canal de YouTube del Consejo se llama Videoteca CNJ ahí pueden encontrar esta ponencia y todas las que se han dado a través de la historia acá en el Consejo hablando de inteligencia artificial verdad entonces también decirles de que la próxima va a ser el viernes viernes 20 sería ya el 3 3 de febrero y vamos a hablar que o la temática es factores que impactan en la contratación electrónica así que desde ya les hacemos la intenta imitación igual de 9 a 11 y pues agradeciendo nuevamente a las personas que nos acompañaron a la maestra inglés que pues conoce mucho este tema y pues muchas gracias y feliz tarde maestra no sé si quisiera dar unas palabras de no yo solamente que decirles que somos abogados y que tenemos que estarnos actualizando las cosas van a cambiar mucho y tenemos que estar al día verdad tenemos que estar al día no negarnos que eso no me gusta el protocolo si no mejor aprendamos cómo se va a usar porque las cosas van a cambiar y no es es mundial no es una cosa del país es mundial entonces tenemos que adaptarnos conocer y tal vez otro día podamos compartir las aplicaciones para los abogados propiamente que hay de inteligencia artificial que las veo mucho más factibles de ocupar y mucho pues con menos problemas de temas de derechos fundamentales ok muchas gracias maestra muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron como parte del equipo de la escuela de capacitación judicial les agradecemos también en nombre de los miembros del consejo nacional de la judicatura de los miembros del pleno y pues los invitamos desde ya para el próximo viernes de 9 a 11 con la temática factores que inciden en la contratación electrónica muchas gracias buen día buenas tardes adiós adiós adiós